Música Al cruzar la línea de llegada de los Juegos Olímpicos en Sidney 2000, Milton Winnall se dio cuenta de que había conseguido algo único para un ciclista nacido en Uruguay. La medalla de plata coronó años de sueños y esfuerzo. Pero lo que Winnall no imaginaba era que aquella medalla de plata iba a convertirlo en un héroe nacional. Winnall vivió su momento de gloria subiendo al podio junto a los otros medallistas, un español y un ruso. El ciclista uruguayo se volvió a emocionar con una frase que salió espontáneamente de la tribuna. ¡Gracias a todos los que nos han dado! Este es un hito del Bicentenario.